He nombrado materiales De materiales que tiene, bro ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué buena, Mortal! ¡Qué buena! ¡Hyper, que te ha recuperado todo, Hyper! ¡Hyper! ¿Qué te ha recuperado todo, Hyper? Con tu madre Pero hay una cosa que no sabe, hay una cosa que no sabe Mortal es hacker, no sabe, ¿no? Que como te entere de que molestas otra vez a Hyper Te hackea la cuenta, ¿eh? ¡Hyper! Te la vas a llevar Cuando te vea por la calle, ¿eh? Te la vas a llevar ¡Ya veremos! ¡Vamos a verlo! ¡Ey! ¿Qué haces? Mira como grita, mira como grita el tío ¡Mira como grita! ¡Mira que va! Y ahora tengo tu arma, que tengo tu arma Tengo tu arma ¡Vuelveme las cosas! ¡La arma, hombre! ¿Cómo quedó? ¡Me doy un placa! ¡Los escámen! Bueno, antes de nada, quiero mandar un saludito a mi nuevo de Mortal A José García Martín A Hansu, que es un grande también A Letra China, que no sé lo que ponen, pero eres un grande A Drey YouTube, también, que eres un grande De carne, de YouTube, cuando tiempo Te tengo de tu cuero, bro Y también una última gracia para el Fortnite Que debe comprar un poquito, digo, para Agus Agus es un grande, tío O para Saúl Para Jorge, B, que es un grande también Otra compra más bonotito Y ahí está en la web Matador17, que es un grande Y para Alex, que es un grande En el corazón, tío Así que si queréis salir del próximo video Ya sabéis, conmigo la tienda Y vamos, para vosotros, ¿por qué? Porque soy uno grande, chavales Eh, si queréis estas armas modeadas tan chulas Pues abajo en la descripción aparecerá unos requisitos Que tenéis que seguir y cumplir Enviadme captura por Twitter Es importante, tanto por Twitter como por Instagram Suscribiros, ya sabéis, al canal de Camilus De Calavera y Martillo, eh, chavales Y esto es para el primer puesto ¿De qué es esto, Camilus? Coméntame Lo cojo, lo cojo y lo enseño Lo coge, cógelo, cógelo Cógelo, chavales Esto es un arma 130 Madre mía de naturaleza Para el primer puesto, ¿vale? Y también estamos sorteando Salvar al mundo Para el primer puesto Una cuenta de salvar al mundo Muy, muy tocha Así que ya sabéis, chavales Cumplíos requisitos Calavera tiene algo que decir Máquina Venga, a todos hay un buen like Venga, a todos para Participar todos Y seguirnos todos Que somos unos grandes y con vosotros Ahí está ¿Y tú, Martillo? Así es, chicos Tienen que suscribirse A todos los canales Que van a aparecer En la descripción del vídeo Y ya Muchísimo apoyo Ahí está, chavales Ya habéis escuchado, eh Así que ahora mismo Abrir la descripción Pinchad en el link Pero rápido Hacedme caso, eh Podéis ganar uno de vosotros Ya sabéis que Después de este sorteo De 500 armas 130 que hice con Mortal ¿Vale? Que ya he estado Aún todavía estoy repartiendo Los premios Pero que vamos Los estoy repartiendo Con el tiempo ¿Vale, chavales? Así que bueno Nada más que deciros Y dentro vídeo Bye, bye ¿Qué pasa, Mortel? Compañero ¿Qué pasa, Boas? ¿Cuánto tiempo? Hombre, pero mucho tiempo Que no te veo por aquí Monito guapo Pero, madre mía Muchísimo tiempo Pero, tío ¿Tú te acuerdas Los buenos tiempos? ¿Los buenos tiempos, tío? ¿Los buenos tiempos? Hombre, que sí me acuerdo Mira, mira Es que tiene la mejor arma Del mundo, tío En la mano La nocturno, tío No te despréndeme Es que impresionante Mortal, compañero ¿Cómo era tu frase Favorita, Mortal? ¿Cómo era tu frase? Sopa de macaco Sopa de macaco Madre mía Qué tiempo, tío Tío, tío ¿Y eso que me has venido a visitar? Madre mía ¿Pero y eso, Mortal? ¿Qué pasa, tío? Me quería dar una vueltita Por aquí Por salvar el mundo Oh, tío Me alegra muchísimo Verte por aquí, tío Me alegra muchísimo Ha cambiado muchísimo Hay mucho más escamers Tío, desde que te fuiste Hay mucho más escamers Yo intentando controlar Tío, estoy reclutando gente, tío Es que son mucho, mucho escamers Y está Hyper aquí Por la base Hyper, chiquitín Ven aquí Mira, Hyper Ven, te presenta a Mortal Buenas Hola, Mortal Hola ¿Qué tal estás? Bien, bien ¿Bien? Soy fan tuyo, eh Muchas gracias Escúchame Cuéntale a Mortal El bullying que sufría y tal Pues que Me quitaban los de mi Colegio del Bocadillo Y insultaban a mi novia Y todo eso Y Oax me ayudó Porque me robaron todas las armas Me ayudó Se las escaméó Y ya no me vuelven a hacer nada ¿No te vuelven a hacer nada? Pero ahora hay un Hay un tío Que es mayor que yo Que tiene como 18 años Y me está haciendo burinto el rato ¿Cómo? A ver 18 años ¿Qué dices? Sí Me parece eso Bastante mal Y no sé ¿Tienes al tío agregado o algo Para hablar con él? Sí Sí, encima me ha escaméado ¿Te han escaméado? ¿Qué dices, tío? Invítale, invítale, invítale Tiene 18 años, tío Invítale Invítale, invítale Y si es Scammer Mejor para ti, ¿no, Oax? Hombre Y tanto, tío Vamos a escaméar Vamos a quitarle todo Vamos a quitarle todo Que pobrecita, tío Está recibiendo bullying todo el rato Tío Me da mucha pena, tío El chiquitín Ya la he invitado ¿La he invitado? Vale Espérate, vamos a ver si entra Es que como subiste ese vídeo Pues ahora Le ha dado por escammearme Y insultarme y todo No sé por qué Hola Hola, buenas Hola Muy buenas Hola ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Ven, ven para acá Ven, ven ¿Qué pasa, tío? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa, máquina? ¿Quién eres tú, tío? ¿Qué pasa? ¿Yo? ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Yo? Hombre, no va a ser la lechuga Que está por ahí ¿Quién va a ser? Pero escúchame Es una llama, tío Una llama, mire Déjate de trolearme Déjate de trolearme ¿De qué vas tú, tío? ¿Cómo que de qué voy? ¿Cómo que de qué va? ¿Tú quieres tradear O no quieres tradear? ¿Yo? Sí Claro Una pregunta ¿Tú por qué escameas a mi chiquitín? Yo, yo no escameo a nadie, ¿eh? ¿Cómo que...? ¡No me digas mentira! Pero tú, chame, tranquilízate Tómate un colacao Me voy a cagar en tu cabeza, ¿vale? Así que, bueno Hablando ya en serio ¿Le estás insultando y todo a este chiquitín? ¿Cuántos años tiene? Yo, yo te traigo 18 18, poca vergüenza ¿No te da vergüenza escamear a un chiquitín? ¿Eh? Yo no he escameado a nadie, ¿eh? ¿Un niño de 12 años? ¿Tú estás loco o qué, loco? ¿O qué pasa? ¿Cómo que no has escameado a nadie? Si me lo estás contando y... Pues según él, sí que lo has escameado, ¿eh? Bueno, vale Sí le he escameado Toma Te lo devuelvo todo Te lo devuelvo y se lo venga ahora mismo Ahora mismo Y píquele perdón Y píquele ¿Qué está? ¿Qué está? Ahí está Me ha dado Una... No me ha dado nada Le ha dado resina ¿Le ha dado resina? Resina adhesiva Perdón Que no, que me he equivocado Que me he equivocado Mira, escúchame Devuélvele la arma ya No, ya en serio, tío En serio ¿Tú te quieres quedar sin cuenta? Estaban los materiales ¿Te quieres quedar sin cuenta? Ahora mismo está... Mira, ahora mismo Ves aquí a Mortal Mortal es hacker, ¿eh? Te quita todo Te quita hasta... Vamos, todo Que no, vale Toma las armas Mira, le va a dar eso a tu padre, ¿vale? No la coja, no la coja, no la coja Le va a dar eso a tu padre, ¿vale? Llama a tu padre y que la coja Que la recoja Pero que la recoja a dos manos, ¿vale? Eh, Pimpinela Que era un Pimpinela ¿Vale? Yo... Pimpinela Puta, te la estás jugando, ¿eh? Te la estás jugando Mira, a ver Te la estás jugando, ¿eh? Cuidado conmigo Yo sí que te la estás jugando Por haberle escameado Claro, tío Escúchame Que yo ya le he vuelto Todo lo que le he escameado Que quieres Bueno, ¿tradeas o no? ¿Quieres tradear? Sí, sí, tradeo, tradeo Tanto que tradeo Vente, vente Seguidme, seguidme Vamos por aquí Yo me caigo, tío Vamos a ver, tío Es que de verdad, hermano Me he puesto hasta nervioso Me he puesto nervioso Vamos a ver No, no, Mortal No Con razón, con razón, ¿eh? ¿Con razón qué? Pimpinela Que era un Pimpinela Que eso es lo que eres Eres un Pimpinela Vamos por aquí Y la parte Me obliga Me obliga a hacer cosas Que no quiero hacer ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Qué dices? ¿Qué cosas te obliga? Pues comprarle cuentas Y es que no tengo dinero Y me amenaza Si no le compro una cuenta O algo Vamos a ver ¿Tú qué te quieres quedar sin cuenta? A ver, Hyper Hyper Cuidado con las mentiras Que dices, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? No mientas Él no miente Él no miente Está diciendo la verdad El que está mintiendo eres tú, tío Vamos a ver Cabeza a llama Cabeza a llama ¿Te quieres quedar sin cuenta? No No, tranquilo Tranquilo, ¿eh? Las cosas se pueden solucionar hablando Y tradeando ¿Tradeando? Vale, venga, va Vente, vente conmigo Yo tengo ahí Como una Cien típico arma Más que 130 ¿Qué tienes para darme por ti? ¿Yo? ¿Sí? ¿130? Sí, sí, sí 130 Vale, vale, vale ¿Tiene algo bueno o no? Sí, sí, sí Y tanto que tenga algo bueno ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, sí Vale, joder, chaval Mira, vente, vente Ponte aquí Mira Nosotros no podemos poner ahí Esto es simplemente para ver las armas Tú suelta aquí todas tus armas Y yo me voy a poner de otro lado Para ver Para ver ¿Qué es lo que tienes? ¿Vale? Vale, vale Basta Mortal Mire, mire Yo voy a estar lejos Basta Mortal Va a ser Mortal El que lo mire, ¿vale? Yo voy a estar lejos Vale, vale, vale Mortal, ponte, ponte al otro lado Tradea con él, tío Y yo voy a estar desde aquí Vale, vale ¿Eres de las que las clas aquí? Ponte ahí, sí, Mortal Ponte ahí ¿Me pongo aquí? Ya sabes cómo va, ¿no, Mortal? Ponte ahí Cuidado, me has dado a la izquierda Vale, sí, ponte ahí Y suelta tus armas Que Mortal lo vas a ver Vale, vale Vale, vale Yo es de aquí veo Sí ¿Cómo es esto? Sí, a ver Esto, esto No, no, pero tienes que tener más Suelta más No tengo más, no tengo más Tienes que tener más Te lo puedo asegurar Tienes que tener materiales Tienes que tener materiales No me creo que Materiales, sí Tengo materiales Sí, tengo No, pero no te quedan más armas Ni espadas ni nada No, no En el almacén En el almacén No, hombre, tampoco soy pobre Bueno, pues vete al almacén a por todo Vete al almacén Voy a por el almacén Voy a por el almacén Que yo tengo cosas muy circulentas Y mi interior Y... Joder, joder Escúchame Escúchame Mira, cabezana Trate todo lo que tenga Ahora mismo del almacén Que estamos viviendo Me traigo todo, todo ¿Vale? Todo, todo, todo A ver, a ver Bueno, si me cabe en el inventario No, también Porque tengo Yo quiero hacer un tradeo grande Así que tráete todas las armas Que no me cabe No me cabe en el inventario Tengo muchas cosas Pues hace hueco Pues hace hueco Que tiene la resina Que tiene más resina en tu casa Que no sé qué, tío Seguramente Está lleno de resina, tío Están las 24-7 Está lleno de resina, tío Está full resina, tío Venga, sal Ah, vale Ya sé, ya sé Compañero Ya sé, ya sé Venga, sal Sal, sal Sal de ahí Ven aquí Me gusta salseo Tornillos, tornillos Los que te faltan en la cabeza Mira, escúchame En la cabeza A mí me faltarán tornillos Pero es que a ti Es que tú no tienes Pero es que tú no tienes ni neurona En vez de tener neurona Tú lo que tienes Es unos cuerpos Tan absurdas Como meterte con un niño De 12 años Que estás loco Estás loco, tío Pero no me meto Simplemente Consigo lo que quiero Bro Tío, estás hecho un Amiguitos míos Algo así, tío Pues ten cuidado Estás hecho una gorrisa Amiguitos míos No sé si lo pillas Sí que tengo cosas Sí que tengo, chaval Madre mía Trate todo el loot Trate todo el loot Que no tengo todo Trate todo, tío Pero que todo Uy, qué rico Todo lo que pueda, eh Todo lo que pueda Que entre Pero todo, eh Todo, todo Uy Uy, uy, uy Uy, qué rico Ya está Ya voy, ahí voy, eh Mortal, ves ahí, ¿no? Voy para aquí Atento, atento Cuidado, cuidado Ahí está Que va la carga militar, eh Va la carga militar ¿Qué carga militar? ¿Qué carga militar? Lo que nunca tendrá Hyper Esto es lo que yo tengo A ver, a ver, a ver, eh Me meto aquí, ¿no? Aquí Sí, sí, sí A ver qué carga militar Eh, mira, eh Flipa Mira Lo que tú nunca tendrás Ojo Mira, 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 eh Mira Madre Has soltado todo Todo, todo Todo, todo Suelta materiales Dime, dime Tienes que nombrar Tienes que nombrar Los materiales De materiales que tiene ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué buena, Mortal! ¡Qué buena! Hyper, que te ha recuperado Hyper 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 Que te ha recuperado todo Hyper Chiquitín Gracias, Mortal ¡Gracias! 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 ¡Vaya Scammer Más nooper, hermano! Pero, pero, pero Mira, que todavía Tengo más cosas ¡Eh! ¡Que me la toca la baza! ¡Eh! 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 ¿Qué haces? ¡Mira como grita el tío! Mira como... ¡Te gusta! ¡Mira que va! ¡Muyémelo! Y ahora tengo tu arma Que tengo tu arma Tengo tu arma ¡Pero, muémmelo! ¡Muyémmelo la cosa! La arma, hombre ¡Hombre! ¿Cómo quedó? ¡Me doy placa! ¡Eh! ¡Escuchame! Este monito de aquí Bueno, este tontito Cabeza Llama ¿Tiene permisos? No, no tiene permiso, que va a tener permiso Si es la primera vez que estoy aquí, el papanata este Hyper, hyper, ven aquí, ven aquí, que te doy tus cosas Venga, ven, ven pa' acá, ven pa' acá, mira, te tradeo esto Ven, ven pa' acá Ven aquí, llama, ven, ven, toma Te tradeo, quiero mis cosas Vale, toma, mira, esto es más valioso que tus cosas, ven No, yo lo quiero Y esto pa' ti, bro Ahí está, ven, ven pa' acá, ven, mira, ahí está No sé si era esto también Uy ¿Eh? Para mí me queda esta arma a 130 A 130 a tu padre, vale Cuidado, no saqué 130 Me queda hasta 130, mira que Mira que está jugando con fuego Mira lo que tengo, que tú no tienes A ver, síguemelo, síguemelo ¿Qué dices? Disfruta, disfruta ¡Eh! ¡Eh! ¡Que ha agotado! ¡Eh! ¿Qué haces? No juez con fuego, loco ¡Eh! ¡Eh! Mira, mira, mira cómo recoge Pero mira, mira, mira esto, mira esto Ábrelo en una ventanita Ven, ven, mira, mira Regalando, regalando armas Que todo mío Mira a Hyper Está contento Hyper Que me quedan tres armas Me quedan tres armas Me quedan más amores, está bien Pero es que es tonto, tío Es tontísimo, tío Me quedan 130 Anda Venga, mira, mira Pero escúchame, ¿de qué va? Qué gracia, eh Querías quitármela tú Anda Mira, mira, te he dado esto Anda, mira Mira, ven aquí Toma Toma, venga Esto lo va a coger tu madre Pero hay una cosa que no sabe Hay una cosa que no sabe Mortal es hacker Lo sabe, ¿no? Que como se entere de que molestas otra vez a Hyper Te hackea la cuenta, eh Hyper Te la vas a llevar Cuando te vea por la calle, eh Te la vas a llevar Mira, escúchame Ya veremos, ya veremos Vamos a verlo, vamos a verlo Escúchame Te he desistado la luz de la casa No, no, yo voy a ir con tus armas Y tus armas están chetadas Que te puedo... ¡Qué hagan ti! ¡Ah! Es lo que hay Escúchame, Hyper Habla con tus padres Para que hablen con sus padres Dame caso Que este es un link Yo que tú no hablarías con tus padres, eh Es tu nombre rata Bueno, el nombre no tiene nada, eh Para mí que... ¡Ah! Eso es más cosas Anda, tengo más cosas Ni en el almacén Que te crees Que soy pobre Escúchame, tú serás Tú serás el típico hombre rata Que grita Inazuma Eleven ¡Ah! Cuando marca un gol ¡Ah! ¡Kameka! Yo también tú tienes un hombre rata, tío Los hombres ratas son más peligrosos que los niños ratas, eh, tío Porque los hombres ratas cuando ven anime Se enfadan mucho Cuando su ídolo lo está perdiendo Y le pegan un puñetazo a la pared La mayoría de hombres ratas han sido lo que vienen siendo El puñetazo de la pared Le ha dejado una fractura en el hombro Que me han quitado 30 armas Es lo que hay, hermano Eso es pay to win Escúchame, es lo que hay, tío Problemas mentales, eh Buen intento, mira, mira Solo mentales Pero escúchame, encima sigue soldando armas, tío Ya, por qué... Mira, mira, para que las veas en tu cara Para mí que este chico juega mucho al casino Pierde mucho y sigue apostando ¡Madre mía, compañero! Pero, tío, vale mis armas Este tío Este tío entra en un casino con 100 euros Y acaba con menos 200 Le acabo de quitar dos armas más Esas son del tonto de hype Encima ni se cabrea, tío Está siempre... Mira, mira, mira ¡Que no le he cabreado! ¡Oax! ¡Oax, déjame! Vale mis armas ¡Mira cómo grita, tío! Escúchame, tranquilo Déjame tradear contra este tonto Escúchame, déjale Y ya pasa de él completamente Si lo ves por la calle Llama a tus papás Dile que te está amenazando Y tú eres mayor de edad, ¿eh? Tú eres mayor de edad, ¿eh? Escúchame, que te pueden haber represiones legales Cuidado, amigo Cuidado Que tienes mayor de edad, ¿eh? Con un niño de pequeño ¿A que sí o no, Borta? Sí ¿A ti te molesta este sujeto por la calle? ¿Y tú qué le haces, tío? Yo, pues lo primero Cojo una papelera y se la tiro a la cabeza Y te cojo mis armas Yo le doy con el salmón Pero escúchame Esas papeleras de Noruega Quiero mi arma Venga, a todas manchas van a tu padre Venga, hasta luego, Lucas Hasta luego Quiero mi arma